Antes de empezar te quiero recordar que esto fue grabado en Twitch, así que si quieres ser parte de estas pláticas pues te esperamos por ahí por Twitch Twitch.tv, Andrés Sebastián, empecemos con el video Yo hice una pequeña encuesta en mi canal de YouTube en el cual pregunté que si los Slam les habían gustado La mayoría me respondió que no, la mayoría, a lo que yo me pregunto y no sé por qué O sea, no sé cómo no les puede gustar una idea tan chévere que se plasmó y quedó súper bien, ¿no? A ver, quiero aclarar que esto no es para criticar ningún outfit, aquí no criticamos outfits A mí me gusta mucho como, como, o sea, lo que es vestibles y todo eso Entonces me gustaría como ver o no puntuar, no vamos a puntuar ni nada Solamente vamos a ver qué onda, ¿va? A mí hay un outfit que me mató, eh, no sé si es por la persona que lo usa o qué Pero, pero a mí hubo un outfit que me mató, eh, ese es el primero Uh, el fail del año, eh No vamos a calificar outfits, me parece que este outfit, a mí me gustan esos colores Me gustan, a ver, espero, uh, los zapatos, brother Hay algo que sí te envidio, brother Los patrocinadores, una locura, eh Astro, astro, loco, astro de patrocinadores Yo, yo ayer sí me sentía como un niño, eh Yo, yo literal estaba viéndolo y decía Estaba ahí comiendo mientras comía, estaba viendo y decía Está cool, eh Este señor de aquí creo que es algo de, algo de la, de, de prensa en España O sea, periodista, por ejemplo, así Me gusta su outfit, eh Oye, los pantalones de este man O sea, la gente, creo que hubo bastante gente Yo veía el chat y bastante gente estaba cagando de risa Pero a mí me gusta, eh Pero son bonitos y llaman la atención, eh A mí me gusta, eh No sé, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me gusta, eh Pantalones de saco, qué pedo A ver, la combinación, a ver, tal vez no es la mejor Pero a mí esos pantalones me gustan, eh Este es el chico que hizo la canción de Ibai, ¿no es cierto? Este outfit, outfit básico Funciona, creo, eh Funciona, funciona Me estoy muriendo, funciona Ah, estos chicos, no sé de dónde eran Pero yo, o sea, a ver Con respeto Estos chicos iban muy bien vestidos, de la verdad Bueno, en qué momento aparece MrBeast MrBeast aparece al final de la alfombra, la verdad Hay que estar pendientes con ese momento, eh Es un momento histórico y épico O sea, ¿cómo estáis viviendo el evento? ¿Cómo lo veis? Es una locura, de verdad que sí Es una locura porque además Eh, desvirtualizas a la gente Que es lo importante también O sea, nos ponemos cara y ojo Eso es algo que yo sí digo que es importante O sea, creo que es bonito de ver Yo estoy hablando desde un Desde el plano como ustedes O sea, de un viewer, ¿no? De alguien más A nosotros nos gusta ver que los streamers Como que colaboren O los creadores colaboren Y se junten Que salgan cosas interesantes Entonces lo que dice este man es muy cierto O sea, es bonito que la gente se junte Que... Y más para hacer como Cosas como estas De que... Que dan prestigio a... A todo esto, ¿no? ¿Qué es esto? A mí esto... A mí esto... A mí esta mierda A mí sí me pareció un descaro, ¿eh? Un creeper, loco A ver, yo entiendo que es por los jajas, ¿no? Pero... Me gustó mucho como iba cheto, ¿eh? De verde O sea, de verde Y el material de esto A mí me gusta mucho No sé si a ustedes les gusta Así este material O... O cómo se ve A mí me gusta mucho, ¿eh? Muy, 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 muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy chévere Muy, muy bonito A ver, yo no sé Que le pasó a la corbata De DJ Mario, ¿eh? No sé Pues lo demás Muy bien Dije que no iba a criticar a Offits Y aquí estoy como pendejo Diciendo Ah, esto me gusta Esto sí me gusta Oye, este, brother Yo, fuera de joda Miren Esto lo estoy diciendo Eh... ¿Qué vamos hoy? Un momento, ¿eh? Un momento, un momento 18 de enero del 21 Del 22 Sigo en el 21, yo 18 de enero del 22 Este señor De aquí Miren que les estoy diciendo Un año antes Va a ser Bueno, es que tampoco estoy descubriendo El agua tibia, ¿no? Pero para mí Va a ser este Para el otro año nominado Como streamer del año Visionario Lo estoy viendo ya, ¿eh? Muy bien Aplausos para este hombre, ¿eh? Miren que se los digo Para el próximo año Streamer No va a ganar streamer del año Pero va a estar nominado Por lo menos Para streamer del año Va a estar nominado Va a estar nominado Por lo menos, ¿eh? Este vestido Si voy a calificar, ¿eh? Este de aquí Si voy a calificar 9.5, loco Te lo firmo Te lo firmo desde ya, ¿eh? Es que no sé quién es Discúlpame por ser humano No, no Tú también discúlpame Yo tampoco sabía Quién era la otra chica Laura Scanners Yo no sabía Quién era Y pues ahora te perdono Que tú no sepas Quién es de ella Muy bien, ¿eh? Muy bien Yo soy el Jordi Yo soy el Jordi Igual de grande, ¿eh? Quiero ver a Mr. Beast Mr. Beast sale al último Ya vas a ver Por dos Todos queremos ser como Jordi Igual de grande No, ¿qué están haciendo? Juan ese guarnizo Loco, no me pongas el texto mal Un pequeño error se perdona A ver, oigan Yo tengo que confesarles algo Yo soy adicto A los A los podcasts de este hombre Siempre No siempre, ¿no? Pero en la noche Es muy normal Que yo me ponga un podcast De este men Me escuchaba Ya no sé ni cuántos Me escuchaba Tiene más de 130 y algo No sé si 130 y algo Pero más de 100 podcasts Y yo tal vez me he visto Como más de 20 No, es que Haz de cuenta que no me conoce Lain Haz de cuenta que no me conoce Algún día Algún día haremos un podcast, ¿eh? Algún día haremos un podcast, ¿eh? Aún no lo sabe Míralo, míralo Aún no lo sabe Aún no lo sabe Pero algún día haremos un podcast ¡Qué maravilla! Juan y Ari ¡Qué barbaridad! A ver, miren Yo no sé si es porque Le tengo un cariño muy especial A este hombre Y a ella también Porque pues los veía Hace un buen rato A este men Cuando pues no Ni siquiera tenía La media de mil viewers Bueno, ella ya era un poco conocida Cuando la conocí, ¿no? Pero no sé si es por eso Que los veo y digo Mmm No sé si es porque Los veo de hace mucho tiempo Pero se siente bonito verlos aquí Quédate con quien te mire Como Ari mira, Juan Punto A ver, si más o menos Como te miran Los de Transito Cuando no tienes licencia La plena, la plena Nunca me ha pasado Pero me han contado Que así es Así es, así es ¡Qué servís! Uy, la gente Lo quiero mucho ahí, eh El gigante noble Si vas a estirar la mano Y no vas a chocar el puño ¿Para qué la estiras, Ibai? ¡Ole! ¡Ole! No sé si se vio Como comunicador Puedo Me arriesgo a decir Que creo que es de los mejores Que lo hace, o sea Subirse encima de esa tarima Presentar los premios Que si algo sale mal Y encima son tus premios Si la cagas Es tu culpa Realmente el man Como que Subió relajado Gesticulaba súper bien O sea, súper tranquilo La verdad Y cuando hubo problemas Dijo, ah, pues vamos a pausa Y volvemos Que tenemos problemas Y volvió Y súper bien Realmente admiro mucho Eso de él, eh Quería ser como una O sea, no critica A los premios Porque no quería criticar nada No quería criticar Ni los outfits Ni nada Pero realmente Sí quería como Como ver Como ustedes Los outfits Y pues no sé Decir que también O sea Creo que O sea, hay que Hay que decir que Gran parte de todo esto Se dio gracias a The Grefg Y sin The Grefg no No hubiera Podido ser posible, ¿no? No, pero sí Creo que Igual las nominaciones Creo que Como fue la primera vez Hubieron cosas que no estuvieron bien Pero para un futuro Se podrán mejorar, ¿no? Pero muy bien Enhorabuena por Grefg Y por la comunidad, ¿eh? Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!